¡Gracias! 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 Pasa por aquí, aquí es una tarea que me da, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, ¿quién nos ha enterado? Vamos, 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 vamos. ¿Quién es el primero eh? ¡Gracias! 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 Vamos a ver quién se queda. ¿A quién pilla? Pues venga, vamos Pero no os peguéis a los extremos Si la cosa es cruzarse A él, a él, venga, por él, vamos A él, ¿eh? ¿Cómo te llama? A él, se cruza la gente Cruzaros, cruzaros Que se cruce a alguien Pero cruzarse Tú, cruzate a él Que se cruce a alguien Que es que si no, no tiene gracia Sí, sí A él, se cruza la gente Acá fuera No se exit ¿Quién más? Acá fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Vale, paramos, nos vamos a poner en el centro y vamos a hacer un círculo muy grande, agarrad de las manos. ¡Gracias!